¡Calorcito para este día, eh! Así es, calorón, se podría decir, porque 39, casi 40 grados y con esta sensación térmica que hemos estado teniendo en días anteriores, bueno, yo creo que sí se va a sentir todavía un poco más caluroso que los 40 grados. Así que hay que estar al pendiente durante estas próximas horas conforme va aumentando la temperatura. El día de ayer, desde las 8 o 9 de la mañana ya tenemos 30 grados. Así que prepárese desde tempranito para estas altas temperaturas, hidrátese y bien atento. Exactamente, y cuidar también ahí a las personas mayores, a los niños, las mascotas, ¿por qué no? Así que bueno, de esto estaremos hablando recomendaciones. Exactamente, más adelante le tengo de tanto. Gracias, Norma. Vamos a revisar la vialidad, el escuadrón vial como siempre trabajando y saludamos con mucho gusto a Monse Yareni. Adelante. Siete de la mañana con 32 minutos. Ya en este día jueves arrancamos con información meteorológica con lo que tenemos en el territorio mexicano. No continuamos con precipitaciones en gran parte del país, mientras que como en días anteriores, continuamos con este sistema de alta presión que genera escasa novosidad, escasas precipitaciones y altas temperaturas. Ya le habíamos anticipado que el día de hoy jueves destacaba por el calor que nos acompaña. Veintiséis grados tempranito, ya veintinueve durante este horario. También como el día de ayer, alcanzamos los treinta grados desde la mañana y es que el día de hoy se va elevando hasta llegar a los treinta y nueve grados durante esta tarde. Así que prepárese muy bien ante estas condiciones muy calurosas. Hidrátese, esté al pendiente de adultos mayores, pequeños y recuerde, hay que tener en mente también a sus mascotas en estos días calurosos, que ellos también lo sufren. Ya durante la noche, veintinueve grados, también para concluir este día jueves y darle así la bienvenida a este fin de semana. Veinticinco con treinta y ocho grados. Viernes, muy caluroso, también con escasa nubosidad, escasas precipitaciones. Y ya vemos algunos ligeros cambios en el panorama del resto de la semana. Veinticinco con treinta y siete grados, también escasas precipitaciones. Sábado y domingo, perfecto para actividades fuera de casa. Recuerde tomando sus precauciones como protector solar, lentes de sol, alguna gorra no está de más, sombrilla, por supuesto. Mantenerse bien hidratado es bien importante y al pendiente. Si tiene actividades al aire libre, ante síntomas de algún golpe de calor, o bueno, también ante estas altas temperaturas lunes y martes que continúan, pero ya con un veinte, treinta por ciento de probabilidad de lluvia. Estamos hablando de que esta probabilidad de lluvia, aunque es mínima, favorece a ese ambiente bochornoso. También importante tenerlo en consideración en sus planes, en su vestimenta. Le recomiendo nuevamente colores claros y ropa holgada. Y aquí algunas recomendaciones, como ya lo veíamos, proteger a las mascotas, conserve bien sus alimentos, hidrátese. A medida de lo posible, reduzca actividades al aire libre, atender a los pequeños y a los adultos mayores en estos días de vacaciones. Si usted va a salir a aprovechar, hay que hacerlo responsablemente. Ya en puntos del norte también tenemos de veinticinco grados como mínima a veintitrés. Las máximas superan los cuarenta grados en algunos puntos, como lo es Anáhuac, también Lampasos, cuarenta y un grados. Bustamante, Agualeguas y Vialdama de treinta y nueve hasta los cuarenta grados el día de hoy. Así continúa el panorama para Linares, también veinticuatro con treinta y ocho grados. Este día jueves, viernes, sábado, también domingo, con temperaturas alrededor de los treinta y ocho. Casi llegando a los cuarenta en gran parte del territorio, también para China, Cadreita, Santiago, así como Montemorelos. Bueno, tenemos temperaturas de treinta y ocho, treinta y siete. Y Galeana y Doctora Arroyo, con esas máximas de treinta a treinta y un grados, siendo un poco más agradable, no tan caluroso por la tarde. Sabina Cidalgo, veinticuatro hasta treinta y ocho grados. Le quiero recordar también que las temperaturas máximas van desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde. En un promedio se alcanzan durante este horario, así que prepárense muy bien próximamente. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna nueva. Hasta el siguiente lunes le damos ya la bienvenida a una luna creciente. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, pero atención porque para este próximo Regresa Clases no te compliques buscando los útiles escolares. Hay que estar bien al pendiente durante estos próximos días por todos lados. Ve directo a Del Sol. Ahí encontrarás de todo, cuadernos, mochilas, colores, uniformes, zapatos, de las mejores marcas, para qué gastar más tiempo y más dinero en otros sitios. Del Sol es la opción más cómoda y económica para comprar tus útiles escolares. Ah, y no lo olvides, ve también la ropa. Tienen moda para toda la familia a precios increíbles. ¿Ves esta blusa, por ejemplo? La conseguí en Del Sol a solo doscientos veintinueve noventa. Aprovecha y renueva tu closet con Del Sol. Sigan pasando excelente jueves y quédense hay mucho más aquí en Telediario. Buenos días. Con seis minutos ya a treinta grados. Tempranito el calor se hace presente en la ciudad y este continúa aumentando hasta llegar a los treinta y nueve grados. Así que prepárese para estas condiciones. Hay que estar al pendiente con recomendaciones para disfrutar no solamente el día de hoy, sino también el fin de semana. Más adelante le tengo detalles aquí en Telediario. Le quiero contar también que Volkswagen celebra setenta años en México. Setenta años de historias a bordo de autos con diseño único. Tecnología, seguridad y equipamiento. Estrena un Taigun que te sorprenderá con su motor TSI, dándote la potencia que necesitas y una experiencia de manejo divertido. Además de un increíble diseño y un espacio interior excepcional. El compañero que buscas es Taigun, creador de historias. Más que un SUV, un SUVW. Es un gusto acompañarlos nuevamente esta mañana a treinta grados ya rápidamente en la ciudad de Monterrey. Ya son las ocho con treinta y tres minutos. Así arrancamos en este jueves. Nuevamente con altas temperaturas y con lluvia en gran parte del territorio mexicano para puntos del noroeste, así como se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental, sur y sureste. Y la excepción se hace donde ya vemos el calorcito se hace presente en el noreste. Este genera escasa novosidad, también escasas precipitaciones y altas temperaturas que han estado aumentando durante los últimos días. Desde los treinta y seis hasta el día de hoy, ya lo ve, treinta y nueve grados. Así que salga listo de casa porque lo va a necesitar para disfrutar el día de hoy. Veintiséis grados tempranito, bochornoso el ambiente, se fue elevando la temperatura hasta llegar a los treinta que tenemos en estos momentos. Treinta y nueve como máxima para el día de hoy y veintinueve para concluir. Así que tome sus debidas precauciones, hay que salir listo de casa, ya lo sabe, no solamente el día de hoy, sino también el fin de semana porque está a la vuelta de la esquina. Y si usted quiere disfrutar de actividades al aire libre, hay que hacerlo hidratado, con ropa cómoda, por supuesto, con esos veinticinco a treinta y ocho grados caluroso, veinticinco a treinta y siete el día sábado y también domingo hasta treinta y ocho grados. Así continúa el panorama para Monterrey en este fin de semana, así que disfrute, pero hágalo responsablemente. Lunes y martes vemos ligeros cambios de veinticuatro, treinta y ocho grados, también veinte por ciento de probabilidad de lluvia vigente, treinta por ciento para el día martes. Este favorece un ambiente bochornoso, también esta sensación un poco incómoda, así que usted salga con ropa cómoda y adecuada para disfrutar. Y también hay que reducir actividades al aire libre a medida de lo posible en un horario de diez de la mañana, cinco de la tarde, conservar bien sus alimentos durante estos próximos días, el día de hoy, sobre todo, que es el día más caluroso hasta ahora de esta semana, proteger a sus mascotas. No las olvide, por favor, así como también hidratarse muy bien, usar su protector solar, hay que estarlo reaplicando y atender a los pequeños y adultos mayores en estos días de vacaciones. Si usted va a salir de casa, téngalos bien presentes también con estas recomendaciones, precauciones y avisos de las autoridades. Que siga pasando excelente jueves, quédese que hay mucho más aquí en Telediario. Buenos días. Y ahora pongan mucha atención papás y mamás, esto les interesa. Detalles con los útiles para el regreso a clases. ¿Por qué ir de un lugar a otro buscando en diferentes tiendas hasta juntar toda la lista? Mejor compra todo en Del Sol. En Del Sol sí vas a encontrar todo. Papelería, cuadernos, mochilas, loncheras, uniformes, calcetas, zapatos, las mejores marcas, los personajes de moda, todo. Los precios son súper accesibles y hasta puedes comprar a 13 meses sin intereses. Así que mamás, papás, no hay necesidad de recorrer por todos lados. Puedes ir con confianza a Del Sol y conseguir todo en un solo viaje. No pierdas tiempo ni dinero en otros lugares. Compra cómodamente todo lo que necesitas en un solo sitio. Y al mejor precio, compra todo para el regreso a clases en Del Sol. Gracias Luis. Vámonos ahora con esto que se vuelve tendencia. Esta discusión que dividió opiniones. Así que usted también diga justo, le parece injusto. Bueno, esto es lo que se vive y por supuesto que causó polémica a través de redes. Pero algo que también siempre está causando polémica es el lenguaje inclusivo. Esto es una forma de evitar el uso de términos que pueden ser considerados sexistas o excluidos. Y el día de hoy es el día del gato y la gente conmemora a sus felinos y la relación que hacen con sus familiares. Y toda una hermosura. Así que enhorabuena para todas las personas que tengan un gato el día de hoy a celebrarlos hoy y siempre. Que pase excelente jueves y quédese que hay más aquí en Telediario. Te voy a decir. La caída es verdad. Qué bueno que no le cayó a nadie encima. ¿Verdad? Imagínate la suerte que tienes de estar ahí acostado y que te caiga un paraguas. O que salga volando el chico. Es peligroso. Como aquí ayer el señor este que estaba en la lona, ya sabes. Ah, también. Estuvo potente. Impactantes imágenes. Oiga, pues nos vamos a ir rápidamente con los concursantes. Y ya tenemos a los ganadores de estos útiles escolares que tenemos. Y mochila y lonchera. La mochila y la lonchera. Ya me quiero reír. Con estos chistes cortos de los pequeñitos. Ándale, vámonos. El primero. ¿Qué hace una vaca en el aeropuerto? Su mochila. Una para cada uno, ¿eh? Sí, una para cada uno. Un congredalo. Está muy padre. Yo iba a decir vacaciones. Vacaciones. Pero bueno, vacancur está más padre. A ver, vamos a ver el siguiente. Este era un señor. María Fernanda Sánchez Salo. Esta pequeñita que nos arrancó a todos una sonrisa. Aparte, su sonrisa es contagiosa. Eso fue lo que más me gustó. Vamos a ver el siguiente porque hay más. Ah, bien. Está bueno. Porque le quiso ganar la risa al final. Me encantó. Excelente. Muy bien, muy bien. Bravo para todos ellos. Ana Lidia. Vamos con lo siguiente. El último ganador. Y me pongo rojo, dice. Se van a comunicar por parte de la producción para que recojan estas mochilas. Y estos útiles escolares. Y por supuesto también esta lonchera. Oigan, ¿qué le dijo un gusano, otro gusano? ¿Qué? ¿Qué gusano? Ahorita vengo, voy a dar la vuelta a la manzana. Oigan, Isabel. Oruga pelucha. Yari. Aquí está tu mochila también, Yari. Llega, Gaby. Tú cuéntanos un chiste. ¿Sabes cómo maldicen los pollitos? ¿Cómo? Calditos sean. Oigan, yo no me sé ningún chiste. Tú me hiciste. Yo sí. A ver, uno. Ay, pero ya no me acuerdo. A ver, estaba el tenedor y pasó una cuchara y le dice, Cuchara, cuchara. Y luego dice, ay, parece que no es cuchara. Bueno, gracias por habernos acompañado. Nos vemos el día de mañana. Bonita tarde. Ahí les traigo el día de mañana. Como están, es un gusto acompañarlos. Ya llegó el jueves, ya lo estamos concluyendo y así le damos casi la bienvenida al fin de semana con información del pronóstico del tiempo a tomar en consideración durante esta noche y, por supuesto, para los planes de estos siguientes días. ¿Qué tenemos a nivel nacional? Precipitaciones durante las siguientes 24 a 48 horas continúan en gran parte del territorio, destacando para el noroeste y a lo largo de la Sierra Madre Occidental, así como en el centro, sin excepción, en puntos del sur y sureste del territorio mexicano, así como se extiende también para el oriente y ya comienzan a llegar al noreste, a pesar de que predomina este sistema de alta presión, generando escasa novosidad, sin precipitaciones y con altas temperaturas de casi 40 grados, destacando el día de hoy. Mientras tanto, en esta noche tenemos 18 grados, lluvia ocasional, esto en un 40%, recuerde, son lluvias que pueden ser en lapso corto, pero sí importantes, hay que tenerlo en mente al regresar a casa, conducir con muchísimo cuidado ante las inundaciones y encercamientos que se pudieron generar desde la tarde hasta la noche y así estar preparados para este viernes. 14 grados tempranito parcialmente soleado, agradable temprano, ya por la tarde parcialmente nublado, lluvia, chubascos en un 50%, es importante de manera vespertina, ya que durante la noche 18 grados, 20% de probabilidad de lluvia, también de manera ocasional va disminuyendo y se presta perfecto ya para planes al aire libre, simplemente preparado ante estas condiciones. El sábado 14,25 grados, 50% de lluvia, domingo y lunes también estas precipitaciones presentes, la temperatura máxima va disminuyendo desde los 25 hasta los 23 grados, así que son jornadas que son agradables, pero también frescas, sobre todo temprano y por la noche, y en puntos del Estado de México, Atizapán 14,24 grados, también Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec 14,25, así como Nesa, Texcoco 13, máxima de 24, lluvia presente, así como Entuluca 9,20 grados, chubascos ocasionales y el resto del fin de semana se mantiene vigente esa probabilidad de lluvia, incluso aumenta gradualmente desde un 50 hasta un 70%. Les estaremos dando muchos detalles y actualizaciones a lo largo de estos siguientes días, así que quédese aquí en Telediario. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de la primer fase de este mes de agosto, hasta el siguiente lunes le damos ya la bienvenida a una luna creciente. Hasta aquí la información, que pase excelente noche y quédese que hay mucho más aquí en Telediario. Muy buenos días, qué cosa acompañar los jueves, casi fin de semana, los recibimos como siempre con toda la actitud y con información del pronóstico del tiempo para que lo consideren sus planes. Durante estas siguientes 24, 48 horas continuamos a nivel nacional con precipitaciones en puntos del noroeste, así como también occidente, centro, sur y sureste, excepción del noreste donde predomina este sistema de alta presión, pero por ahora en la ciudad tenemos 14 grados, va aumentando la temperatura hasta llegar a la máxima 25 grados, pero recuerde que va refrescando porque, ¿qué sucede? Llega la lluvia en un 40% y esta se mantiene vigente de manera vespertina, también nocturna, así que no se confíe si sale temprano de casa, cargue con ese paraguas porque lo va a necesitar y no solamente eso, sino también algún impermeable porque estas precipitaciones son de corta duración, algunas pero fuertes, así que téngalo en mente en sus planes, no solamente este jueves, sino también esto para el día viernes, sábado y domingo, 40 hasta 50% de probabilidad de lluvia, temperaturas máximas de 25 hasta 23 grados, ya lo sabe, agradable, pero si tiene planes al aire libre para este fin de semana, reconsidérelo, eso simplemente esté precavido ante todo para que nada lo tome por sorpresa y que usted disfrute. Puebla, 12,24 grados, en este jueves 40% de lluvia ocasional, disminuye este viernes, así que aproveche bien para estas actividades fuera de casa, sábado y domingo aumenta nuevamente hacia un 50 y 60%, esta es la tendencia que vamos a estar viendo también, Toluca, 9,21, 30%, aumentando nuevamente a partir de mañana, viernes y sábado 50 hasta 60%, sin excepción para puntos del Estado de México, 13,24, Tizapantla, Lepantla, Neucalpa, Necatepec, 14,26, también es a 15 máxima de 25 grados, así se mantiene el panorama meteorológico para que usted aproveche muy bien, pero ya lo sabe con sus debidas precauciones y atento con avisos de las autoridades. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna nueva hasta este lunes, le damos ya la bienvenida a una luna creciente. Hasta aquí la información, que siga pasando excelente jueves y quédese que hay mucho más aquí en Telediario, buenos días. Jueves casi fin de semana, 14 grados, así arrancamos, pero temperatura máximo de 25 grados, lluvia y chupasco en un 40%, recuerda que esto se extiende el resto de la jornada, a excepción de este horario, así que salga listo de casa y yo regreso más adelante con muchos más detalles. Aquí en Telediario. Vamos a regresar, Norma García y los detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días, qué gusto acompañarlos, jueves casi fin de semana arrancamos esta jornada con información del pronóstico del tiempo. Importante considerarlo para estos próximos días, si usted tiene planes, si son al aire libre, recuerde que la lluvia sigue estando presente en gran parte del territorio, destacando en el noroeste, occidente, así como centro, sur y sureste del país. Mientras tanto, el día de hoy, ya lo sabe, tempranito sin lluvia, 14 grados como lo ha sido en días anteriores, la máxima de 25 grados con un 40% de probabilidad de lluvia, estos chubascos y lluvia se presentan también por la noche con 18 grados y son de manera ocasional, así que téngalo en mente en sus planes para este jueves. No solamente el día de hoy, 14,25 grados, viernes, sábado, también domingo, 50% de probabilidad de lluvia durante el resto de estas siguientes jornadas. Las temperaturas se mantienen agradable, pero en descenso también, 25 como máxima para este fin de semana, 23 para el día domingo y así viene el descenso en la temperatura máxima, les estaremos dando las actualizaciones. En Puebla, 12,24 grados, este jueves, 40% de probabilidad de lluvia, es de manera ocasional, viernes, sábado y domingo, cambia un poco el panorama, así que tenga en mente que si quiere planes al aire libre, el viernes es el día indicado con este 20%, sábado y domingo aumenta nuevamente hasta en un 50% y 60%, así que hay que salir de casa preparado, tómese su tiempo, conduzca, ya lo sabe, con precaución y por supuesto, esté atento con actualizaciones y detalles. En Tierras, zapatillas también, 18,29 grados, 40% de probabilidad de lluvia de manera ocasional, chubascos, esto presente el resto de la semana, aunque va cambiando 40% el día de hoy, así como el viernes también y ya el sábado aumenta 60% antes de que el domingo nuevamente venga ese descenso en la probabilidad de lluvia en un 30%. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que siga pasando excelente jornada, pero hay información relevante. Y para el próximo Regresa Clases, no te compliques buscando útiles por todos lados, ve directo a Woolworth, ahí encontrarás de todo, cuadernos, mochilas, colores, uniformes, zapatos, de las mejores marcas, para que gastar más tiempo y dinero en otros sitios. Woolworth es la opción más cómoda y económica para comprar tus útiles escolares. Ah, y no lo olvides, ve la ropa también, tienen moda para toda la familia, precios increíbles. Por ejemplo, ves esta blusa, la conseguí obviamente en Woolworth, a solo 229.90, así que aprovecha y renueva tu closet con Woolworth. Jueves, casi fin de semana, 14 grados, así arrancamos, pero temperatura máxima de 25 grados, lluvia y chupasco en un 40%. Recuerda que esto se extiende el resto de la jornada, a excepción de este horario, así que salga listo de casa y yo regreso más adelante con muchos más detalles aquí en Televiario. Además, Norma García ya está lista con el pronóstico del clima. Muy buenos días, es un gusto acompañarlos en este jueves, ya casi fin de semana. Lo recibimos, como siempre, preparados con información meteorológica a considerar durante estas siguientes 24, 48 horas lo que sucede en el panorama, donde continuamos con estas precipitaciones a nivel nacional y se reflejan durante el día de hoy. Aunque hay que salir preparado porque vemos esta mañana 14 grados sin lluvia, pero precavido con estos 25 grados donde ya llegan las precipitaciones en un 40%. Chubascos que pueden ser lapsos cortos, pero sí relevantes y ya durante la noche continúa este 40% con 18 grados. Así se concluye con lluvia ocasional, pero recuerde conducir con cuidado, tómese su tiempo al salir de casa. Y si ya está viendo qué va a ser el fin de semana, hay que tener en cuenta que también la lluvia persiste 40% hasta 50% Viernes, sábado y domingo, sin excepción, temperaturas estables de 25 hasta 23 grados. Más adelante, muchos más detalles aquí en Telediario. Oiga, amigo viajero, despega desde el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Aipa, con Viva. Vuela a lo grande y disfruta como chico con Viva. Vuela a destinos emocionantes como Bogotá, Acapulco, Chihuahua y descubre nuevos horizontes sin gastar mucho. Además, llega al aeropuerto con nuestro servicio VivaBus y reserva en vivairobus.com y vive la aventura. Jueves, casi fin de semana, 14 grados, así arrancamos, pero temperatura máxima de 25 grados, lluvia y chubasco en un 40%. Recuerde que esto se extiende el resto de la jornada, a excepción de este horario, así que salga listo de casa y yo regreso más adelante con muchos más detalles aquí en Telediario.